El honor de estar acá hoy con ustedes para comentarles un poco lo que hacemos en ecofisiología de cultivos y para comentarles cómo desde la perspectiva que nos puede dar la ecofisiología de cultivos podemos entender mejor a todos los cultivos de granos y no tan solo para manejarlos mejor sino inclusive conocerlos también da una cierta satisfacción intelectual así que un poco eso es lo que yo quisiera hoy transmitirle. El título de mi charla es Bases Ecofisiológicas y Genéticas de la Respuesta del Cultivo de Soja a Ambientes de Distinta Calidad y pretendo básicamente de presentarles elementos para que ustedes puedan desarrollar o complementar un marco conceptual, conceptos, para que puedan analizar cómo funciona el cultivo de soja y detectar limitantes en el rendimiento y o su estabilidad. Tratar de no centrarnos en recetas sino entender mejor cómo funciona el cultivo y adaptar nuestro manejo justamente a lo que estamos necesitando. Entonces presentar bases para mejorar el diseño de prácticas de manejo y con el objetivo en particular de que minimicen el estrés ambiental y aumenten la eficiencia en el uso de los recursos. Ya escucharon a mis colegas anteriormente de la importancia de aumentar la eficiencia del uso de los recursos o sea kilos de granos producidos por unidad de radiación solar interceptada o por unidad de agua que llega a nuestro sistema. También escuchamos en varias oportunidades en el día de hoy que como agrónomos lo que estamos haciendo es cosechar radiación solar en granos. Entonces el desafío en estos ambientes del norte es cómo aumentar la eficiencia para capturarla, para trasladarla hacia los granos, pero también escapar a potenciales daños por estrés abiótico. Ustedes conocen bien que los picos de radiación solar están centrados en el verano pero que no podemos necesariamente concentrarnos en eso porque eso también puede traer problemas de exacerbación de estreses como el térmico o el hídrico. Cuando pensamos en todos los factores que regulan la captura de la radiación solar podemos pensar en el área foliar que llamamos funcional que es la encargada de la captura de la radiación solar y cuando hablamos de un área foliar funcional estamos pensando en un área foliar sana, nutrida, con estomas abiertos. Hoy también Rodolfo hizo el comentario para que pueda haber flujo de agua y flujo de dióxido de carbono dentro del cultivo y porque son básicamente los que permiten el proceso de fotosíntesis y la formación de los pules de asimilados que van desde la planta madre hacia los granos tanto para favorecer el número de vainas que se fijan pero también el llenado de los granos. Entonces acá cobran importancia lo que llamamos el periodo crítico, entender mejor de qué se trata eso y importancia también lo que es el índice de cosecha que es la partición de toda esa biomasa que hemos logrado producir ahora hacia granos, en un proceso que sea armonioso de transferencia de carbono y de nitrógeno hacia los granos. Ustedes también habrán tenido oportunidades de ver preciosos canopeos de soja pero que después no tienen vainas. En ese caso ha fallado la partición o índice de cosecha y muchas veces tiene que ver con el manejo que nosotros imponemos a ese cultivo. También vimos que cuando hablamos de una localidad los techos en el rendimiento potencial cuando podemos manejar el agua están estrechamente asociados con la temperatura que tiene ese lugar con el fotoperíodo, o sea, con el número de horas de luz que en soja es un factor preponderante en lo que es el desarrollo y en la duración de todas las etapas de la radiación solar. En este caso importa el mes, ustedes saben que la radiación solar es una campana, también importa la localidad y también muchas veces importa la cantidad de nubosidad que se puede, por ejemplo, instalar en algún temporal típico de verano en nuestra zona. Entre los otros factores, agua y nutrientes y finalmente otros que pueden ser manejables de, digamos, en determinada proporción como malezas o plagas o enfermedades y adversidades que muchas veces no podemos controlar como son las incidencias de las heladas tempranas o tardías o también de granizo. Bueno, como ecofisiólogos tenemos una tendencia enorme de estar todo el tiempo pensando con esta campana en la cabeza, que esta es la campana del ambiente de alguna manera, esto es una latitud de Córdoba. Fíjense cómo tanto la temperatura o como la radiación son típicas campanas con los máximos alrededor de diciembre y cuando hacemos agronomía estamos sometidos al desafío de coexistir con bajas temperaturas o problemas de agua inicial. En el verano, con problemas de estrés térmico, ahora vamos a ver si eso es exacerbado o no con distintos niveles de agua. Y otro problema que muchas veces nos olvidamos que es el de la baja radiación solar en esta época, que es la época cuando estamos llenando granos en los cultivos de maíz y de soja y que también implican pérdidas de rendimiento en nuestro cultivo. El desafío del manejo agronómico, y hoy hubo una pregunta también referida a eso, es esto de cómo asegurar calidad ambiental durante lo que llamamos el periodo crítico de la soja. Acá vienen entonces preguntas. ¿Cuándo ocurre el periodo crítico del cultivo de la soja? Bueno, y acá los invito a que juguemos hasta en forma previa con todo lo que es la predicción. Porque la soja es muy, muy responsiva a la interacción grupo de madurez por fecho de siembra. En segundo lugar, una pregunta que yo tengo que hacerme en la localidad donde me toca actuar, que es ¿cuál es el índice ambiental más frecuente de mi localidad? Tengo que conocer si hay unos factores de estrés. Si yo estoy en una zona pedemontana, probablemente mis temperaturas sean más frescas y más favorables. Tengo que conocerlo, porque no puedo manejar la soja de la misma manera. Tengo que hacerme el planteo si en mi caso particular tengo que hacer una estrategia de escape, manejando ciclos o fechas de siembra. Y en esto cobra importancia. Ya estuvimos escuchando esta mañana una muy linda disertación en donde podemos tener elementos para conocer mejor el año y poder conocer mejor los patrones de estrés que podemos llegar a tener y hacernos la pregunta si estamos esperando estrés típico durante la etapa crítica o si estamos esperando un estrés terminal, que hoy también quiero comentarles porque es menos frecuente. Entonces, la pregunta es si tengo que hacer ajuste de manejo, si tengo que priorizar la captura de radiación solar y por lo tanto pensar en manejo espacial, en densidades o en distancias, o si tengo que plantearme un uso conservador del agua, particularmente durante la etapa crítica. Bueno, no quiero dejar de repasar esto del periodo crítico en la determinación del rendimiento y les muestro fotos para que ustedes vean bien que el periodo crítico en soja comprende la vaina que en este caso tiene 3 milímetros, que está presente en una parte de plantas y finaliza, quiero que vean bien esta foto, en lo que llamamos el R5.5 en donde recién está por comenzar el llenado de granos. Esto me está diciendo que la etapa más crítica en el cultivo de la soja es la etapa de producción de vainas, donde se está definiendo el principal componente que es el número de granos. Bueno, acá están los nombres. También quiero comentarles estas curvas que siempre han sido muy inspiradoras para mí, que es ver, si yo les pregunto a ustedes cuántas vainas se producen por día en su cultivo de soja, fíjense que acá este es el trabajo de Egli, que mide esa tasa de producción de vainas, midiéndola cada tres días, y encuentra que en una soja de tipo indeterminada hay 20 vainas que están tratando de fijarse y que están luchando de alguna manera, 20 vainas cada tres días en un periodo que nosotros conocemos como el R4. Estas campanas inician en la floración, culminan en el R5, y cuando comparamos una soja determinada, podemos encontrar que esas campanas de producción de vainas son bien distintas. En una soja determinada, la campana de producción de vainas o el tiempo de producción de vainas es mucho más corto, pero la tasa de producción de vainas por día, haciendo centro en el R4, puede llegar hasta 30 pequeñas vainas de un centímetro tratando de fijarse alrededor de ese momento. Y eso también ayuda a entender, por ahí, la importancia de la duración de las etapas críticas y probablemente esto explique el éxito, por ahí, de algunos grupos largos, de tipo indeterminado, en donde se está alargando de alguna manera la duración de esta etapa. El número de vainas de un centímetro que se está fijando por día es máximo alrededor del R4, ese es el corazón del periodo crítico. Y por lo tanto, cualquier tipo de estrés, ya sea por alta radiación solar y alta temperatura o déficit hídrico, va a provocar el aborto de las estructuras reproductivas y del número de granos principal componente de rendimiento. Y cuando uno le hace la pregunta, ¿cuántos granos se está produciendo por metro cuadrado tu soja? Bueno, tengan una idea, que lograr producir hasta 3.000 granos nos puede garantizar un rendimiento, cuando estamos en un mejor ambiente, de hasta 48 quintales. Esto es un gráfico que me encanta también presentar. Esto es un trabajo que hizo Eduardo Cortés en Córdoba, en el norte de Córdoba, en donde hace experimentos para valorar el número de grano, pero afectado por genotipos y fechas de siembra. Cada color implica a un grupo de madurez. Fíjense cómo todos los colores se superponen de gran manera. Es decir, que podemos conseguir una combinación de números de grano y rendimiento bastante similar a través de los diferentes grupos de madurez y eso podría estar explicado por esa distinta combinación con las fechas de siembra. El rendimiento está muy fuertemente asociado con el número de granos y a veces nos podemos hacer la pregunta de por qué hay una cierta variación, en este caso por qué, con 2.500 granos. En algún grupo de genotipos logramos fijar hasta 4.000 kilos, rendí 4.000 kilos, pero en otros tenemos un poco menos de rendimiento. Bueno, para nuestra zona usar un grupo 6 probablemente sea largo y estamos teniendo un castigo, digamos, porque estamos colocando el llenado de granos en una etapa de menor calidad respecto a la radiación como les estaba mencionando hace un ratito. Cuando uno se pregunta, bueno, si yo considero la localidad, porque esto fue hecho en dos zonas, la localidad, la fecha de siembra, el grupo de madurez, ¿qué es lo más importante en soja? Bueno, entonces ahí nosotros utilizamos una herramienta que se llama explicar la varianza, o sea, cuánto varía el rendimiento por cada factor y nos damos, esto es menos sorpresa de que la localidad influye muchísimo, ya algunos de mis antecesores han presentado de que el ambiente o la localidad puede explicar hasta un 60% del rendimiento, pero yo quiero que miren que este dato de la combinación, o sea, de la interacción fecha de siembra por grupo de madurez, se está llevando una gran explicación de esa variación del rendimiento, por lo menos en los ambientes de Córdoba, y que después siguen en menor proporción la fecha de siembra y el cultivar. Entonces esto nos dice que en soja es fundamental entender esos dos factores, pero en conjunto, nunca aislados, sino en conjunto. También sabemos que en soja una mayor duración de esa etapa crítica, como por ejemplo un fotoperiodo largo, porque estamos en verano, a una temperatura más fresca, conduce a un mayor número de vainas y de granos. Esto está ampliamente demostrado. Pero entonces nosotros en el NOA, ¿cómo podemos hacer en el NOA para escapar, digamos, de altas temperaturas, si ese es el caso de nuestras localidades, pero no ubicar esa etapa crítica en un ambiente pobre, que según estuve escuchando y mirando, el mejor ambiente para acá para el NOA es ubicar el corazón de ese periodo crítico alrededor de febrero. Bueno, estos son datos que fueron tomados de la REXO, de una campaña, de la campaña del 2011, para ambientes de Córdoba. El de arriba es Marcos Juárez, que es un ambiente un poco mejor que el de en el naranjado, que es Manfredi, pero claramente estos datos nos demuestran que el rendimiento tiene una relación muy, en este caso negativa, pero muy estrecha con la fecha de floración. Esto nos está diciendo que a medida que atrasamos o ubicamos esa etapa crítica de la fecha de floración tardíamente en el verano, el rendimiento puede caer, y en este caso estamos teniendo una pérdida que va a ser cada vez más fuerte a medida que nos vayamos hacia el sur de la Argentina, ¿no? Y que en los dos ambientes se comporta de la misma manera. O sea, colocar la floración demasiado tardíamente puede impactar negativamente en los rendimientos. Bueno, simplemente para mencionarles, este es el trabajo de Adriana Cantoli, que demuestra las bases científicas de esto, que se pueden obtener más números de grano cuando esa duración de la etapa crítica es más larga. En este caso, regulada por el número de horas de luz. Pero entonces, si tenemos el desafío de capturar radiación, de darle fotos periodos largos para esa etapa tan crítica que tiene la soja, la pregunta es cómo podemos hacer para manejar eso, pero escapando, digamos, a que nuestro periodo crítico ocurra con ambientes en donde esté sometido a estrés térmico hídrico. Bueno, les mencionaba, y esto nosotros lo estamos viviendo muchísimo en Córdoba, también en Santa Fe, tal vez ustedes lo tengan un poco más claro, digamos, que nosotros, pero todo lo que sean estreses durante la fase lineal, en ese R4, cuando colocamos mal por manejo, afecta el número de destinos reproductivos y empezamos a tener problemas como un aborto de vainas o el famoso tallo verde o retención foliar o granos que empiezan a tener toda esta serie de complicaciones y que son productos de justamente de haber puesto la etapa crítica en ambientes muy estresantes. Y estas son fotos recientes, esto es una foto de La Pampa en donde se ve claramente un problema grave de tallo verde con esta fotografía de las vainas y esto fue en Manfredi, que dio un poco origen a los estudios que nosotros empezamos a hacer para entender mejor por qué las plantas quedaban verdes ya cuando era hora de cosechar, bueno, y ahí nos dimos cuenta que estaba asociado estrechamente con la pérdida de destinos reproductivos y que incluso a veces se ve en buenos ambientes por el problema de los estreses. Entonces empezamos hace ya unos años a hacer una serie de experimentos, simulación de episodios de estrés térmico, o sea, levantábamos la temperatura media en apenas 2 grados durante esa etapa crítica, pero simulábamos episodios con una diferencia de 6 grados, por ejemplo, respecto a las máximas en nuestra zona, y utilizando también estructuras que llamamos shelters, que son estructuras móviles que, digamos, permiten que el cultivo funcione libremente hasta que nosotros le queremos imponer una sequía. Estas son fotos de nuestros experimentos de este año. Y nos hacíamos preguntas, ¿cuándo ocurre estrés térmico en la soja? Entonces ahí tuvimos que repasar esto de cuáles eran las temperaturas óptimas. Nos hacíamos la pregunta de si teníamos un cultivo regado de soja, ¿sufre estrés térmico o no lo sufre? Esa era otra buena pregunta. Y si había efectos que eran aditivos, o sea, si yo pierdo por estrés hídrico un 10%, pero tengo estrés térmico que también me produce 10%, lo que obtengo cuando tengo los dos estreses es 10 más 10 o es mucho más que eso, ¿sí? Esas eran preguntas. Y después, desde el punto de vista de la fisiología, ¿cuáles eran los procesos que estaban siendo afectados, digamos, cuando había un estrés térmico? ¿Estábamos alterando el crecimiento vegetativo, la captura de radiación solar, o estábamos provocando cambios en el índice de cosecha y en la partición? Yo acá les quiero presentar esta curva que ha sido calibrada por un modelador de cultivos y estas curvas me están diciendo, acá en el eje de la sí, tasa de desarrollo de cada, en este caso, periodo y acá abajo la temperatura. Nos concentremos en vegetativo. Fíjense que el crecimiento vegetativo de la soja tiene un óptimo, que lo podemos mirar acá, de hasta casi cerca de 35, 38 grados. O sea, que la soja puede seguir fotosintetizando, capturando radiación y produciendo asimilados, hasta los 38 grados, según algunos estudios. Pero yo quiero que presten atención a la otra curva, porque eso es hojas. Pero, ¿y las vainas? Bueno, fíjense que en el reproductivo temprano, que es esta etapa cuando se están fijando estas pequeñas vainas, los óptimos son muchísimo más bajos. Digamos, 26 grados. O sea, que en soja tenemos que tener especial consideración en que la etapa crítica tenga días que pocas veces superen los 26 grados como máxima. Eso es poco probable, digamos, en nuestros ambientes, pero tratar, digamos, de correrla un poco para que no supere tanto los 26 grados como las máximas durante el día. Bueno, entonces, el mensaje acá es temperaturas óptimas para el desarrollo reproductivo son menores que las temperaturas de crecimiento vegetativo. Yo puedo ver una soja que pinta como preciosa, pero si estoy teniendo muy alta temperatura, comienza a caerse la partición hacia las vainas. En nuestros estudios con Josefina Molino, encontramos que cuando comparábamos una situación de control que acá está en azul con una estresada térmicamente en ese corazón que era el R4, podíamos llevar el aborto de vainas hasta cerca de un 60%. Y apenas era un episodio de estrés térmico, o sea, levantarle algunos días 6 grados más a la máxima sin alterarle casi la temperatura media, con pérdidas entonces que llegamos a tener hasta de 60% de aborto. En este estudio, cuando nos hicimos, hicimos, digamos, este análisis, el número de granos que tenía una planta que estaba regada y la comparábamos cuando tenía riego, pero la sometíamos a estrés térmico, o cuando no tenía riego y la sometíamos a estrés térmico, encontramos una respuesta diferencial. Entre los primeros resultados, entonces, primero, se nos caía el rendimiento en cualquiera de las dos situaciones, a un cultivo regado, pero en menor proporción. O sea que el agua ayudaba, de alguna manera, a mejorar la tolerancia a ese estrés. Entonces, este estudio lo hicimos dos años. Cuando hubo riego, con estrés térmico en un año cayó un 2% y en otro un 18%, era un año de más potencial. Y cuando tuvimos secanos, ahí encontramos la sorpresa, y es que se exacerbó muchísimo más el aborto de estructuras reproductivas, llegando a un 42% o hasta un 48%. Simplemente, como les digo, episodios durante el verano que hasta casi pasan desapercibidos, porque después pasan y se reinstalan las temperaturas del cultivo. Bueno, esto es de nuevo un análisis de la varianza que nos permite encontrar que la condición térmica es sumamente importante para explicar los rendimientos y luego sigue la condición hídrica. Para entender un poquito qué es esto de estrés térmico, yo les quiero, acá les muestro una foto de hojas de soja, de un cultivo de soja, en este caso que están bien hidratados. Cuando están bien hidratados, las sojas tienen que bajar la temperatura que está llegando por radiación solar y lo hacen a través de todos estos mecanismos. Radiación de ondas largas, pérdidas de calor sensible o por evaporación de agua, un poco lo que comentamos hoy. Cuando esos procesos están alterados porque no hay agua o porque hay agua en el suelo pero el cultivo no los puede sacar, un poco por lo que comentó Rodolfo esta mañana, porque hay impedimentos en ese suelo, el cultivo comienza a sufrir este tipo de estreses. Ustedes probablemente habrán visto sojas que se ponen grisáceas que empiezan a mover las hojas en otro sentido. Y en este caso, si nosotros tomáramos la diferencia de temperatura, la fiebre que tiene ese cultivo de soja con el ambiente, podríamos tener una valoración del estrés térmico que está sufriendo ese ambiente. En estudios que hicimos en Manfredi, en esta zona, podemos ver los cultivos que fueron regados y que podían refrigerar el canopeo hasta 3 grados respecto a la temperatura ambiente y los cultivos a los que les faltaba agua estaban teniendo hasta 3 grados más de temperatura que la temperatura del aire. O sea, realmente estresados, con fuertes pérdidas en el rendimiento. Bueno, cuando nos preguntamos sobre el índice ambiental y si tenemos que hacer una estrategia de escape, yo les hago esta pregunta. ¿Se puede manejar la soja del mismo modo en todo el NOAA? Entonces, ¿cómo podemos estudiar las etapas críticas? ¿Podemos usar datos de REXO? Esto es a título informativo que nos permite ver. ¿O podemos hacer un análisis un poquito más preciso conociendo estas variables que están disponibles para todos? Acá son tres localidades, Joaquín B. González en azul y Metán en verde, las lajitas en el medio con rojo. Conozcamos qué pasa con la temperatura media. Recuerden que en un día de verano la temperatura máxima puede llegar a ser hasta 8 grados más alta que la temperatura media. Y también conozcamos lo que es la demanda hídrica de cada zona, o sea, la evapotranspiración potencial. Yo les pregunto, un metro cuadrado de soja que está evapotranspirando en noviembre, ¿consume la misma cantidad de agua si está evapotranspirando en febrero? Bueno, esa es una pregunta que nos permite responder cuando miramos este tipo de información. Y acá abajo, lo que llamamos el déficit hídrico, o sea, si todo lo que llueve alcanza para satisfacer o no ese evapotranspiración potencial, claramente tenemos distintas calidades ambientales desde este punto de vista y por ende, a la hora de diseñar la etapa crítica, nosotros podemos plantearnos para zonas más comprometidas de ubicarla en febrero o incluso antes si estamos en una zona más fresca. Esto lo vamos a pasar rápido, pero existen estos mapas de temperatura máxima, hoy ya lo vieron. Hay otro factor que impacta la demanda de agua y es el DPV, el déficit de presión de vapor, que es parte de esa demanda atmosférica. Hay una estrecha asociación entre lo que transpira una planta, el DPV, también con la temperatura, pero ahora quiero comentarles, digamos, de herramientas que nos pueden ayudar a diseñar mejor nuestro manejo del cultivo de soja. El hecho de que existan genotipos de diversos grupos de madurez y saber manejarlos, esa es la estrategia de escape más exitosa de todas las que podemos tener para tolerar los estreses. Pero esto realmente implica mucha complejidad y entonces es necesario que entendamos también un poquitito de esto. Entonces acá les presento cómo, digamos, hay software que nos permiten hacer simulaciones de fenología y hacer el diseño de cuándo queremos que ocurran las etapas críticas. Acá hice una simulación para la latitud de Joaquín B. González, más o menos unos 25 grados de latitud y fíjense cómo sembrando temprano, en septiembre o en octubre, nos permite tener etapas críticas que acá las he demarcado únicamente en las de fijación de vainas, algunas en febrero, esto puede llegar a ser muy peligroso si nuestro ambiente es complicado y cómo también si yo utilizo este tipo de herramientas puedo responder a la pregunta de qué combinación fecha de siembra y grupo de madurez puedo tener para que mi periodo crítico caiga en un determinado ambiente. Esto simplemente para mostrarles como un ejercicio. Quería por último comentarles un trabajito que hizo Salvador Prieto recientemente porque la campaña del 2012-13 tuvo un tipo de estrés que no es tradicional que es el estrés terminal. Ustedes saben no tuvimos y estas son fotos de cómo digamos fuimos engañados por las primeras precipitaciones de digamos de septiembre y octubre y cómo eso hizo que muchos salgan a sembrar sobre todo en la zona del centro del país pero en este caso el agua se fue acabando y agotando en un típico patrón de estrés que llamamos estrés terminal. Entonces Salvador Prieto se hizo la pregunta porque él está en Santiago del Estero se pregunta si los grupos de madurez que justamente varían por esto de las fechas de siembra y la combinación de grupos de madurez si a grupos más largos el consumo de agua era mayor y si eso podía en algunos casos impactar o no diferencialmente en los estreses. Entonces esta fue la pregunta. Para la localidad de él tuvimos un patrón de precipitaciones y de estreses similar al que lo marcamos podemos pasar esto más rápido pero cuando él hizo los cálculos de déficit para las dos localidades encuentra que estos déficits fueron más acentuados en bandera. Ahora lo calculó diciendo bueno a ver lo que debería transpirar el cultivo que es la evapotranspiración y digamos lo que llovió y lo que logró el cultivo realmente consumir de agua y acá se dio con una sorpresa porque eran localidades con mismo patrón de precipitación y con la misma agua inicial y sin embargo la segunda localidad sufrió un estrés hídrico muchísimo más acentuado. Cuando él empieza a ver cómo habían consumido las hojas en profundidad se encuentra con la sorpresa de que a pesar de haber estado el agua la soja no la pudo consumir a esa agua y en este caso explicado por problemas de sales que tenía ese suelo. Bueno entonces se encontró en este trabajo que el rendimiento cayó más en los grupos más largos en este caso en un grupo 8 y esto fue explicado porque ese grupo 8 tuvo una duración de ciclo muchísimo más larga y por lo tanto más días de ciclo son más días de consumo como les decía ese consumo puede llegar a ser 6 milímetros por día 5 milímetros por día el consumo total va a depender del número de días que está consumiendo ese cultivo y esto fue muy explicado por el número de granos y también por el peso de granos en estos estudios. Bueno cuando pensamos en qué tengo que ver en un genotipo esto de los grupos de madurez nos dan la adaptación y el escape es lo más importante eso es lo más exitoso para estabilizar el rendimiento ¿qué tengo que hacer? Primero ver cómo es mi localidad y después ver cómo puedo ubicar la etapa crítica y qué longitud de ciclo le quiero dar entonces juego con todo eso de manera predictiva y luego hago la selección de esas otras dos variables en la medida que se pueda pero también hay muchos intentos y simplemente para comentarles de tratar de entender qué otras cuestiones se pueden mejorar en las hojas para que toleren mejor los estreses y hay líneas de trabajo que hacen énfasis en encontrar genotipos en donde la simbiosis no caiga tanto cuando hay estrés que es la primera respuesta cuando hay estrés que cae la simbiosis en el cultivo y también otras respuestas más como es la respuesta de la soja en lo que es su apertura estomática respecto al déficit de presión de vapor o sea son aproximaciones para ver cultivos para finalizar fuimos medio rápido pero estábamos acotados con el tiempo mensajes en soja la etapa más crítica es la de activa producción de vainas R3 a R5 entonces la combinación grupo por fecha de siembra que provea la mejor calidad ambiental en esa etapa crítica es la que nos va a permitir maximizar el rendimiento alcanzable para una localidad un poco lo veíamos hoy con Rodolfo hay ciertas localidades que tienen el agua pero no se puede explorar todo el rendimiento a veces el manejo explica mucho de eso entonces lo de la predicción ayuda muchísimo en segundo lugar si mi ambiente es de alta calidad por ejemplo tengo buena temperatura o tengo acceso al agua tengo una napa tengo riego la clave va a ser captura de radiación solar con temperaturas siempre dentro del rango óptimo si estoy en una zona de Pedemonte probablemente tenga mejores temperaturas que como mencionábamos era 26 grados entonces colocar el R4 en diciembre en enero en zonas sin probabilidades de estreses como es la zona pampeana algunos de ustedes pueden estar trabajando también en esas zonas o en ambientes donde aumenta muchísimo la probabilidad de estrés porque tenemos alta demanda ambiental o temperaturas durante la etapa crítica la estrategia va a ser escapar el escape temporal con un R4 más bien colocado en febrero y diversificando grupos de madurez por genotipos porque esa es una estrategia ante la gran variabilidad ambiental que tenemos en esta zona y por supuesto todo aquello que pueda mejorar el almacenaje del agua va a permitir el almacenaje y el uso del agua va a permitir también utilizar mejor los recursos y eliminar los estreses y en el caso de que tengamos estreses terminal como el que acaba de ocurrir o que tuvimos en la campaña anterior que no son los típicos pero están ocurriendo hay que hacer cambios en el diseño del canopeo por ejemplo bajar la densidad de plantas para evitar un consumo excesivo de agua en el periodo crítico y en el llenado o acortar un poco la duración de ciclo a través de nuevo de esa combinación fecha de siembra por grupo de madurez ¿sí? bueno con esto terminamos si hubiera alguna pregunta bueno muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo